siempre que vamos de vacaciones queremos conseguir un buen bronceado durante las vacaciones así que empiecen a notar primero prepárate para el sol 15 días antes de que te expongas al sol aplica pre bronceadores para activar la melanina y evitar las quemaduras segundo dieta para la piel consume alimentos ricos en vitamina e y b como el pescado y las legumbres tercero la exfoliación elimina las células muertas de tu piel para que perdure un poco más tu bronceado trata de aplicarlo con un paño tibio y húmedo frota tu cuerpo en pequeños círculos y enjuaga con agua tibia tienen que seguir estos tips para lograr ese bronceado perfecto que tanto deseabas para antes de las vacaciones y durante de y